Eso mamoná, pero con actitud. Eso mamoná, eso, eso mamoná. Más respuesta que nunca Belinda sorprendió a sus fans con sus recientes vacaciones junto a nada más y nada menos que el actor Jared Leto. Fue este fin de semana que la pareja decidió olvidarse del mundo y compartir unas fantásticas vacaciones en Italia. Belly recorrió distintos lugares, paisajes, playas y hasta escaló una montaña junto al hombre más codiciado por muchas. Pero lo que más llamó la atención fueron esas fotos tan candentes que la también actriz subió a sus redes sociales. Eso sí, no podemos desmeritar el trabajo del fotógrafo quien hizo su trabajo muy concentrado, a tal punto que nos dejó ver más allá. Y es que algo que no habíamos notado es la apariencia de los pies de la Belly que en varias ocasiones lo ha ocultado muy bien. Sin embargo, lo que pasó desapercibido en su momento ahora se ha convertido en tema de crítica. Pues a raíz de mostrarse sin pena alguna, algunos le hicieron ver que la perfección en cuestión de belleza no existe. Así fue como la delataron. Hasta Belinda tiene los pies raros. Es verdad. Ja, ja, ja. Estaba buscando este comentario. Algún defecto debía tener. Yo también pensé que nadie lo pondría. Hasta que dije que nadie vio sus pies, estarán ciegos o qué. Por fin encuentro un comentario de eso. Ja, ja, ja. Pero tampoco pasó desapercibido el cambio tan radical de compañía que ahora se maneja. Pues como recordaremos, antes de Jared, Belly estuvo comprometida con el cantante Christian Nodal y es por eso mismo que los fans no dudaron en pronunciarse. No puedes pasar de un 2 a un 10 tan rápido. ¿Será que Jared es su próxima víctima? Ganando como siempre. Nada más y nada menos que con Jared Leto. Ja, ja, ja. La que puede, puede. Estás viendo que no te superan y empiezas a subir esas fotos desde ayer. Pobre. Ha de estar bien arrepentido. Cabe mencionar que en medio de la polémica que atravesaba Belinda cuando ventilaron que dejaba tatuados a sus ex con su nombre o rostro, a Jared Leto le hicieron la pregunta más esperada por los fans. ¿Te tatuarías el nombre de la Belly? A lo que respondió, claro, ella es genial. Encendiendo los rumores de romance, pero lo que pocos saben es que ambos son amigos. No sabemos si con derechos, pero son amigos desde hace más de 8 años. Así lo confesó la Española en su momento. Nos llevamos muy bien. Y pues, siempre me está compartiendo lo que hace. Yo también le comparto mis actividades. Es un gran amigo y lo quiero mucho y nos llevamos muy bien. Pero eso no es todo. La cantante también reveló que el intérprete de Morbius se preocupó por su bienestar en las primeras etapas de la pandemia. Lo primero que me dijo fue, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Quédate en tu casa. Siempre me regaña porque sabe que yo no me quedo siempre en casa todo el tiempo. Entonces se asegura de que esté segura, que cuida a mi familia, conoce a mi papá, conoce a mi abuela. Así que quién sabe si ahora que están solteros puede surgir algo más que una sincera amistad. Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.